Es verdad que es uno de los luchadores que ha venido de una zona muy humilde, de una familia también luchística, pero que no han trascendido como él lo está logrando hacer. En Japón es una gran estrella, pero enfrente tiene Extreme Tiger, un chico de Tijuana que también sabe lo que es triunfar en el extranjero. Y creo que hoy nos pueden dar una de las mejores luchas que se hayan visto en años aquí en la Arena México. Esta seguramente va a ser una gran lucha efectivamente. Ve nada más cómo está. Tania Rincón. ¡Ah, carajo! ¡Qué ida Tania! ¡Ahí se ve que está metida en la lucha! ¡Qué rindísima Tania! Le están aplicando ahí candado al cuello terrible. Ahí está para Máscara Dorada, le reviente el castigo Extreme Tiger. Está sufriendo ahora las consecuencias de haber tomado así a Máscara Dorada. ¡Qué bien! Ahí está pasando por encima del muchacho Extreme Tiger. Y después a besar la lona como debe ser para no faltarle al respeto. ¡Falla las tijeras este Extreme Tiger! Y hay que recordar que esta es una lucha para puntaje, para la Liga League, para este torneo, para buscar el campeonato. Durante un año, amigos, estarán luchando estos 12 gladiadores entre ellos. ¡Bien! Buscaba un helicóptero Extreme Tiger. Sin embargo, ¡qué patada voladora al rostro de Máscara Dorada! Nuestra toma ratonera nos dejó ver una perspectiva que solamente si ustedes estuvieran ahí, en la esquina del ring, podrían disfrutar. Esta es la única ratonera en la que todo el mundo quiere estar, porque evidentemente, el ángulo es maravilloso. Lo tiene a Máscara Dorada, a placer. Vamos a ver qué hace Extreme Tiger. Pide la anuencia del público. Está a merced. ¡Viene con el codazo, pero está fallando Shocker! ¡Y viene de la patada la Filomena, Shocker! Y aquí, cuidado con Extreme Tiger. Es un tipo muy rápido, eso sí. Demasiado rápido. Son cosas que se tienen que cuidar ambos gladiadores. ¿Por qué? Porque pueden equivocarse. ¡Vamos a ver este lácteo! ¡Vuelo arriba de la patada! ¡Qué tijera! La proyección para Extreme Tiger. Es hasta fuera del cuadrilátero. ¡No lo puede creer el Baja California! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No vuela salida de bandera de Máscara Dorada! ¡Vamos a ver Extreme! El Fin Tiger es un jugador espectacularmente espectacular. Y con la ratonera inmortal hacia atrás, espectacular para todos ustedes. Observen nada más cómo Tom Mahuelo, y así, poderoso y espectacular lo que hace el Fin Tiger. Con una facilidad, amigos, parece que cualquiera podría hacer esto. Pero, por favor, niños, no lo intenten en su casa estos tipos. Son profesionales, son atletas de alto rendimiento. Y aquí nos podemos dar cuenta. ¡Extreme Tiger, arriba de la tercera cuerda! ¡Desde el esquinero! ¡Qué silla volada cayendo en forma de guillotina! Sobre las extremidades inferiores de Máscara Dorada. Solo dos en el conteo. Aunque muevan las orejitas, Extreme Tiger, sí, evidentemente, solamente hubo dos. Aprovechamos esta pausa para enviarle un gran saludo a la gente que nos sigue. En todo el país, a través de Azteca 7. Retrátense en el Twitter y, por supuesto, abrazo a quienes nos ven. En Cancún, Quintana Roo, en Monterrey, Nuevo León. La raza de Guadalajara. Sí, mi gente, nervosillo cuando vienen estos codazos. Lo tiene tomado del tronco. Sin embargo, quiere esa Porsche Extreme Tiger. Difícilmente van a poder aplicar un superx a este Máscara Dorada porque está muy bien entrenado y tiene conocimientos en la lucha japonesa. Una lucha muy recia, muy dura. Como lo puedes ver, el juego de cuerdas es muy fácil. Maravilloso porque camina en las cuerdas lo que hace Máscara Dorada. Esto es sensacional. Difícilmente puede abrir esto en un luchador. Y lo vamos a ver. Patadas en cascada para mandar hacia atrás. Y después... ¡Qué vuelo! Pisa la segunda cuerda. Se proyecta con un mortal hacia el frente. El Extreme Tiger está mermado. Sin embargo, también Máscara Dorada se hizo daño. ¡Qué forma de arriesgar el físico! ¡Y qué aterrizaje! Las rodillas se le doblaron y la gente se estremece. Impresionante poesía el movimiento. Literal pisando la cuerda. Yendo por arriba. No sé cómo el Extreme Tiger todavía tiene fuerza. Pero lo va a acabar. Máscara Dorada. El hombre que vale todo lo que tiene en la Máscara. Está pidiendo anuencia para el público. Ya se quita el guante. Ya lanzó el beso. Aquí se puede terminar todo. Directo el manotazo. Directo el pecho. Y ahí está con toda la gente para el apoyo que está solicitando. Observamos una vez más a Tania. ¡La plancha sensacional! ¡Uno, dos, dos! ¡Casi oye el tres! Cerca. Estuvo cerca. Y como te lo dije, estos luchadores se van a enterar al 100%. No al 1000% porque les falta esa belleza. Por cierto, no mandaste felicitar al Capi que estaba ahí. Me pidió saludos para Aguascalientes, el Capi. El joven que estaba sentado junto a Tania Ricón. Que vino de él inicialmente a mí. ¡Es correcto! Cuando llega por la retaguardia Extreme Tiger. Queda colgando Máscara Dorada del esquinero. Y Extreme pide el apoyo de la gente. Pierde valiosos segundos. ¡Qué patadas al abdomen! Y ya está de pie, lo decías, Gerardo. ¡Qué velocidad tiene Tiger! Ahí va de nuevo a la parte superior del esquinero. Pero Máscara Dorada se repone y le pega un cachetadón. Y está en el filo de caer desde tres metros de altura. Y ahí se agarran a golpazos en el rostro. Y vamos a ver si viene el suple. Claro que sí lo va a aplicar Máscara Dorada. Ahí está acomodándose el rival. Está haciendo lo propio también de Extreme Tiger. Aplicando ahí un tremendo cachetón. Y parece que Tiger saca lo mejor. Y viene prácticamente una carrera. Uno y dos. Pero no se rinde por ahora. Una rana muy bien aplicada desde la segunda cuerda. Casi alcanza las tres palmas. Pero bueno, se los digo y se los repito. Estos luchadores vienen por el campeonato de la lucha por puntaje de la Liga Libre. Y estamos viendo llaves modernas. Mucha evolución en la lucha libre. Pero una rana inmortalizada por Emilio Charles. Y después Emilio Charles, Juro Rey del Beauty Full Soccer. Tú peleaste contra él. Por supuesto que peleé contra él. Y le quité la cabellera también. En arroba luchas TK7. Ahí aplaude nuevamente Máscara Dorada. Una ranita perfectamente ejecutada. Todavía no entiendo cómo se salió de esa zona. Ahí toma el pulso. Va por la parte baja. Lo alcanzan a tomar cuidado. Contra la barrera. Golpe durísimo impactando la toma en las zonas plantas. Y ahora va volando desde arriba. ¡Extreme Tiger lo tiene a placer! ¡Oh! Le cae de manera entreventa una guillotina con la pierna derecha. La guillotina espectacular. Vamos a ver si se levanta Máscara. Vean nada más. Esta toma es magnífica. Casi le revienta el cuerpo a Máscara Dorada. Casi se lo parte en dos shockers. Un movimiento, la verdad, muy peligroso. Mis respetos. Me quito el sombrero a traer este joven String Tiger. Está tratando de dejar muy claro que él quiere quedar cautivo ante el público de esta arena. Pero es peligrosa para los dos shockers, para el que la recibe y para el que la hace. Exactamente. Todavía se levanta la tercera cuerda. ¡Qué forma de Máscara Dorada! De pegarle unas patadas voladoras. Mientras Extreme Tiger venía en un movimiento descendente. Ahí vemos el rictus. Está un poco fuera de este mundo. Pero aprovechando que Máscara Dorada había quedado muy lastimado después de ese movimiento insignia que tiene ya el de Tijuana Extreme Tiger allá afuera del ring. Ahora los dos se levantan. Golpe de antebrazo y Extreme Tiger no se va a dejar. También se lo entrega. La gente está dividida. ¡Qué par de luchadores! ¡Qué movimiento de la filomena! Al más puro estilo del villano de mi squad. Merced Gómez que en paz descanse. Y Extreme le pide a la gente. ¡Grite! ¡No! ¡Giro! ¡Plasticidad! ¡Artística! ¡Exactamente! Y aquí lo va a fulminar con ese mortal hacia atrás. ¡Uno! ¡Dos! Apenas el conteo es de dos. Se zafa muy bien Extreme Tiger. La verdad estoy tan emocionado que no se quiere decir. La verdad me tienen, me tienen... Ahora sí que perplejo. ¡Ay! Viene choqueado a Joker y mire que eso no es fácil. Y aquí viene este candado, la palanca directa. Primero hacia un helicóptero. Sin embargo un titubeo. Máscara dorada logró esa fase. Pero el Extreme Tiger tiene la palanca al brazo. Y por otro lado el cuello de Máscara Dorada está siendo lastimado. Busca la cuerda. Quiere anular el castigo. ¡Qué inteligente y qué habilidad de Máscara Dorada! Para impedir que continuara con la llave Extreme Tiger. Ya que el güero noriega se dio cuenta que tocó la cuerda. Sí, la forma en que se arrastra ahí Máscara Dorada para tocar la cuerda, invalidar totalmente el castigo. Efectivamente es muy inteligente. Y esto parece que se va a definir con la misma intensidad que arrancó el combate Joker. Los dos están muy cansados. Un gran esfuerzo. Lo levantan ahí a Máscara Dorada. Extreme Tiger quiere hacer lo suyo. Lo va a maniatar y lo va a llevar hacia atrás para besar la luna. Vaya castigos que están aplicando estos dos luchadores que han demostrado que están preparados. Que tienen una excelente condición física. Y vamos a ver qué va a intentar. ¡Excelente tijero! ¡Qué válgaro! ¡Ese es mi paisano! Y con tijeras aquí la repetición. Vean nada más. La altura que alcanzó Máscara Dorada. El castigo que recibe Extreme Tiger. Este mano a mano amigos. A una caída entrega puntos para la Liga Elite. Tijeras envenenadas. Terriblemente aplicadas. Directa al cuello. Cómo lo bambolea, lo deja en malas condiciones. Extreme Tiger ya se quitó la protección. Viene Máscara Dorada para terminarlo. Aquí lo está impulsando y lo deja caer de mano al tren libre. ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Se acabó la Máscara Dorada! Mi paisano Máscara Dorada con este super final. Ganador del mano a mano. Este. La dorada driver. Exactamente. Con la dorada driver. Y así termina esta lucha. Maravillosa. Sensacional, imponente. Lo que ha hecho Extreme Tiger. Pero mucho mejor lo de Máscara Dorada. Es increíble. En serio. La manera en que los dos luchadores estuvieron ahí en el cuadrilátero. Tremendo. En un momento más esperemos ver la repetición. Porque primero es una toma de bombero. Deja que salude el público. Deja que salude el público. La gente bonita que vino a la arena. Aquí no tiene la niña. Está la toma de bombero. ¡Toma! ¿Qué tal el castigo? A punto de lastimar las cervicales de Extreme Tiger. Sin embargo, lo mantiene agarrado de una de las piernas. Y ahí el contacto de la espalda. ¡Uno, dos, tres! ¡Se fue! ¡Qué lucha épica! Impresionante el movimiento, señoras y señores. Ha ganado Máscara Dorada con el sello de la casa. Teniendo esto en todo lo alto. La felicidad de la gente. El público enardecido. Y usted a través de la televisión viviéndolo. En lucha azteca. Aquí en la Liga Elite. Con gran emoción. Así lo vivimos, señoras y señores. Recréelo con nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!